Toyota Latino te trae el mejor material exclusivo de Fiestas Patrias 2013. ¡Vayamos juntos! Los autos, piénsalo, es decir, ¿cómo voy a decir, ay sí, voy a dedicarme a aprender un poco de automóviles para platicar un día con Kevin de automóviles cuando no me gusten los automóviles? ¡Necesitas decirle otra cosa! No, que sean buena gente, que sean de buen karate, con eso. Con eso. Así es. Gracias por el apoyo. Con esta canción, esta semana de mayo, yo creo que se lo saben todos. ¡Un minuto! ¡Viva el sencillo! ¡Si te me das en tu palo, voy a ver! ¡Y dice así! ¡Qué risa me da! No quiero pelear, pero me ha dado herido corazón. Tu linda sonrisa, tus ojos nublados, me dieron un golpe al corazón. Entiendo que yo no he sido un santo, pero de verdad te quise tanto. La noticia, bueno enterarme, el buen pretexto es por olvidarte. Este material exclusivo de Fiestas Patrias fue auspiciado por Toyota Latino. ¡Vayamos juntos! ¡Vayamos juntos! Gracias.